Buenos días nos cuenta el evangelio de hoy que estaba Jesús orando en cierto lugar y que entonces se le acercó uno de sus discípulos, le debía estar observando y le entró el gusanillo y le preguntó, le dijo, Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos y entonces el Señor se da la vuelta y les explica que para orar sólo hace falta dirigirse al Padre y les enseña la oración del Padre nuestro y la primera palabra que dice Jesús al enseñarles a orar no da un curso allí de no sé de mística profunda ni de alta teología ni de magisterio él simplemente dice Padre nuestro Padre la primera palabra es Padre y sólo ahí ya hay una catequesis profundísima de nuestra relación filial con Dios tenemos un Dios que siendo divino no deja de ser paternal y esa es la naturaleza del Señor con respecto a nosotros porque nosotros hemos sido creados por un Padre Dios Padre y a partir de ahí pues fíjate anda que no tenemos suerte teniendo un Padre como él